¿Cómo se baila la quizomba? Cuidando siempre la mujer la cadencia de las caderas, hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Sería 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puede desplazarse hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, abrir, hacer diferentes combinaciones según su estilo. Hoy les mostraremos cómo se baila la quizomba. Vamos a mostrarles el primer paso de quizomba con desplazamiento. Hacia adelante, hacia la diagonal y hacia atrás. Sería paso número 1. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En este segundo paso vamos a trabajar en diagonal, utilizando los pies en forma de círculo, hacia afuera y hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que en la quizomba se utiliza mucho el contacto con el cuerpo de la pareja. Se baila pegado, puedes utilizar la fase cerrada un poco más abierta en contacto con la pareja. La mano se utiliza hacia adentro y hacia abajo. En esta tercera frase vamos a trabajar hacia adelante, hacia atrás y vamos a combinarlo con poses naturales. Poses artísticas hacia al lado o hacia abajo, siempre en el tiempo de la música. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Pose. Para esta clase hemos invitado a dos bailarines, Yadiel y Yanni, que les mostrarán cómo se baila junto a nosotros a Eddie y Cuquita la quizomba al estilo cubano. La noche está para que los dos bailemos quizomba, para que nuestros cuerpos en calor, paso a paso se correspondan. ¡Acercate, no te alejes de mí! No me tengas miedo, yo solo quiero que me hagas sentir, a tres metros sobre el cielo. A una pieza te desafío, quiero sentir tu cuerpo y el mío, bailando más de lo permitido. Ay, 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 ay. Bailemos hasta que salga el sol, tú y yo no estás bañado en sudor, bailando es muy perder el control. Yo quiero danzar, quemar contigo, ay, 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 ay. Suber contigo, ay, 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 ay. Controlas mi sentido. Ay, 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 ay. Quepar contigo, ay, ay, ay. Suber contigo, ay, 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 ay. Controlas mi sentido. Conmigo. Mía, 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 mía. Bailando quiero hacerte mía. Mía, 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 mía. Contigo tengo fantasías. Yo sueño por la noche y me despierto en la mañana con ganas de bailar contigo, mi primera dama. Tienes un movimiento de cadera abusador que controla mi sentido y me calienta más que el sol. Yo quiero danzar, quemar contigo, ay, ay, ay. Suber contigo, ay, ay, ay. Controlas mi sentido. Ay, ay, ay. Quepar contigo, ay, ay, ay. Suber contigo, ay, ay, ay. Controlas mis sentidos. Mía, 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 mía. Bailando quiso un más. Firmaremos nuestro destino. Tu grupo. Extra. Quiero desear, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Entro las mis sentidos. Mía, 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 mía. Bailando quiero hacerte mía. Mía, 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 mía. Contigo tengo fantasías. Y dale, mami, sigue, sigue que aquí nadie se cohibe. Dime si alguien te lo impide o eres tú quien lo prohíbe. Quiero bailar contigo hasta el amanecer. A ver si terminamos en una noche de placer. Muévelo side to side. Ay, ay, ay. Side to side. Ay, ay, ay. Side to side. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Muévelo side to side. Ay, ay, ay. Side to side. Ay, ay, ay. Side to side. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Y yo quiero danzar. Ay, ay, ay. Quemar contigo. Ay, ay, ay. Subar contigo. Ay, ay, ay. Controlas mis sentidos. Ay, ay, ay. Quemar contigo. Ay, ay, ay. Subar contigo. Ay, ay, ay. Controlas mis sentidos. Bailar contigo. Bailar contigo. Sudar contigo. Quemar contigo. Quemar contigo. Te deseo. Bailar contigo. Sudar contigo. Quemar contigo. Es lo que anhelo. Muévelo side to side. Ay, ay, ay. Side to side. Ay, ay, ay. Side to side. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Muévelo side to side. Ay, ay, ay. 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 Yanni, Eddie y quien les habla, Cuquita. Gracias.